Hola, mi nombre es Tracy Molfino, soy de la base 23 de la Facultad de Psicología en la carrera de Psicología Organizacional y de la Gestión Humana. Les voy a contar un poco cómo es el primer año en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, para que más o menos se pongan en contexto, yo ingresé el año pasado en el examen 23.1. Después de eso, tuve que hacer lo que es el curso del CINFO, que en realidad hay un video en Iplutón donde hablo sobre eso y todos los pasos que tienen que seguir. Después de eso, también viene el proceso en el que tienes que ratificar tu matrícula, que también me parece lo mencioné en ese video. Y es muy simple, simplemente tienes que traer todos los documentos que se te piden y es muy importante que lo hagas para que no pierdas la vacante. Después de ello, cuando ya ingresas como tal a la universidad, tienes que matricularte a los cursos que estén en tu currícula para tu primer ciclo. Depende de cada facultad, me parece, la manera en la que se matriculan, pero al menos en la mía fue un poco desorganizada al inicio porque todos entraron a matricularse y a veces habían cursos que se quedaban sin cupos, entonces era como que un problema eso. Pero finalmente hay algo que es la rectificación, donde puedes cambiarte a otra sección, si es que la sección en la que estás no es la mejor para ti, no es la que más se te acomoda en caso estudies o se te cruce con otro curso que llevas al mismo tiempo. Porque el carnet universitario te permite muchas cosas, la principal es entrar en la universidad porque sin el carnet no puedes entrar. Antes de entrar a la universidad siempre te piden que muestres tu carnet o que muestres tu Zoom, que sería el sistema único de matrícula, la página donde todos tenemos un usuario con el código de universitarios. Además de eso el carnet también te permite el medio pasaje, el acceso al bus universitario, al bus externo, si es que también tienes ruta por tu casa. Eso también es un tema muy interesante que les voy a hablar después sobre el bus de la universidad. También puedes acceder al comedor, por ejemplo, a la biblioteca. Hay otro carnet que es el carnet de biblioteca que también es muy importante. Esos dos carnets literalmente nunca deben de olvidar traerlos a la universidad porque son muy necesarios para que puedan hacer diferentes actividades e ingresar a diferentes ambientes de la universidad. Como les estaba comentando, algo también importante que nos da la universidad entre los tantos beneficios que tiene es el bus de transporte tanto interno como externo. En el caso de las rutas externas hay diferentes, depende la zona en la que vivas. Por ejemplo, tenemos en la zona norte, sur, centro y demás. Estos buses tienen cierta hora de salida, son muy puntuales con eso y también te pueden llevar de regreso a tu casa. En cuanto al bus interno, te lleva por toda la universidad, por todas las puertas. Depende, tal vez tú llegas y bajas en la puerta 2, pero tu facultad está por la puerta 7, 8. Entonces lo más factible es tomar el bus de la universidad que te transporta por dentro. Algo que también es un beneficio que nos da la universidad es la alimentación gratuita, ya que tenemos desayuno, almuerzo y cena gratuita. En el caso del desayuno me parece que se puede hacer sin ticket, ahora que los tickets son virtuales. Simplemente es por orden de llegada, siempre y cuando llegues temprano puedes tener acceso al desayuno. En el almuerzo y la cena es algo más diferente. Tienes que descargar la aplicación de la universidad y en esa aplicación sacar tu ticket, ¿no? Y depende de la disponibilidad de los turnos es que puedes alcanzarlos, ¿no? Si tal vez eres el número 100 ya no alcanzas para un turno sino para el otro. Antes era de manera presencial, bueno al menos yo también pude estar cuando era de manera presencial y era si llegabas temprano pues alcanzabas ticket, pero ahora ya no, ahora es por la aplicación. Algo que también de seguro les van a dar es el kit cachimbo. Les cuento que para los de la base 23 el kit cachimbo era un polo, un cuaderno, un lapicero dentro de una bolsa de plástico o de tela, pero no era de muy buena calidad la verdad. Pero sí tuvimos kit cachimbo a comparación de otras bases que nos dijeron que no tuvieron por el tema de que aún estábamos en pandemia. Así que probablemente ustedes también tengan su kit cachimbo así que vayan a recogerlo. Algo que también es interesante es el acceso a actividades extracurriculares dentro de la universidad. Por ejemplo contamos con el elenco mayor de danza y también hay diferentes disciplinas deportivas en las que pueden participar. Como les digo siempre tienen que estar atentos a todas las convocatorias para que puedan inscribirse y ser parte de las diferentes disciplinas que tenemos dentro de la universidad. Además de que eso les va a ayudar a conocer más personas además de las que tienen en su propia facultad y van a poder crear lazos muy interesantes porque son personas que comparten el mismo interés en algún tipo de arte o deporte contigo. Si tal vez tú practicas un deporte desde ahora puedes ir buscando dentro de la universidad este deporte y seguir practicándolo con constancia. También de eso va a depender cómo elijas hacer tu horario. Y hablando de eso en la universidad también tienes espacios donde puedes estudiar. Si tal vez vives lejos y se te hace un poco complicado ir a tu casa solamente por media hora y luego estás regresando nuevamente. Te puedes quedar en la universidad, en la biblioteca por ejemplo. Nuestra biblioteca tiene diferentes espacios. Por ejemplo el espacio individual donde puedes llevar tu laptop o puedes pedir prestado un libro de la biblioteca. Siempre tienes que estar llenando los formularios. Todas las autorizaciones que sean necesarias para que puedas sacar estos libros. Si quieres ir con tus amigos siempre y cuando sean más de tres personas pueden pedir los cubículos y trabajar en grupo. Tienen todos lados de la biblioteca, van a tener donde cargar sus dispositivos. Contamos con wifi también. Áreas verdes en todas las facultades. Bueno en su mayoría de facultades hay áreas verdes donde pueden almorzar con sus compañeros, tal vez hacer trabajos. Depende ¿no? O estar solamente descansando un rato. Durante el primer día de clases la verdad no sabía cómo llegar a mi facultad. En realidad ni siquiera sabía cómo llegar a la universidad. Pero tenemos a nuestro amigo Google Maps que me ayudó bastante. Tienes que saber por qué puerta está tu facultad. O sea, qué puerta es la que se te hace más cerca para poder llegar a la facultad. Sobre todo porque contamos con 8 o 10 puertas dentro de la universidad. Entonces si sabes por qué puerta está va a ser más fácil que te ubiques estés donde estés. Normalmente las puertas más conocidas son la 2 y la 3. Pero como les dije con el burro interno que es el transporte de la universidad. Puedes encontrar cualquier puerta si le preguntas al chofer. Cuando encuentras tu facultad también es importante que veas en qué salón te tocan las clases. Para esto al momento de matricularte en cada sección en la que vas a estar para los cursos. Se van a ir creando grupos de Whatsapp. Para esto es importante la labor de los delegados tanto de base como los delegados de cada curso. Los delegados de base van a ayudar a que sea más fácil la comunicación por medios virtuales como el Whatsapp tal vez. Es algo que en mi facultad hemos trabajado bastante. Y gracias a eso el primer día de clases fue más sencillo para nosotros. Porque ya sabíamos en qué aula nos tocaba cada curso. El problema era ubicar esas aulas. Pero cada facultad tiene su personal administrativo. Que son quienes te van a guiar por estos salones. Preguntar en qué piso está y todo lo demás. En mi caso fue una experiencia bastante linda. Mis clases presenciales como tal iniciaron en el segundo ciclo. El primer ciclo lo llevé virtual. Por temas ajenos a la COVID y lo demás. Fue porque mi facultad estaba en remodelación. Pero como digo mi primer día de clases presenciales como tal. Al ser en el segundo ciclo yo ya tenía contacto con mis compañeros. Ya los conocía. Entonces fue un poco más divertida la interacción con ellos. Fue diferente verlos en presencial que en virtual. Y los profesores al menos como digo también en mi facultad que es psicología. Son muy buena onda. Son bastante amables, accesibles. Y sobre todo se toman en serio su labor de docentes. Por lo tanto la educación es de calidad como se espera al momento de ingresar a la decana de América. Obviamente te van a dejar trabajos en grupo sobre todo. La mayoría de trabajos son en grupo. Entonces tienes que estar preparado. Preparada. Para poder adaptarte a diferentes situaciones problemáticas que pueden aparecer como en cualquier trabajo en grupo en equipo que puedas tener. Sobre todo es que sepas cómo sobrellevar eso. Y cómo soportar las diferentes personalidades que pueden tener tus compañeros. Porque no siempre te va a tocar trabajar con tus amigos. Entonces tienes que estar acostumbrado a eso. Abrirte a más personas. La universidad es literalmente como un segundo hogar. Porque pueden haber días en los que pases desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde dentro de la universidad. O incluso hasta más. Que desayunes, almuerces y cenes dentro de la universidad. Entonces tienes que adaptarte a esa realidad. Adaptarte a convivir con tus compañeros todo el día. A conocer cada espacio de la universidad. Para que sepas dónde te vas a sentir más cómodo. A ir al comedor. Algunos consejos para que el nivel de estrés durante los primeros ciclos no sea tan alto. Porque sí. En algún momento vas a tener que estresarte. En algún momento vas a sentir que ya no puedes más. Y es normal en la universidad. Ahora te voy a decir por qué. Primero porque si tú estudias y trabajas. Normalmente vas a sentir que te falta tiempo para hacer las tareas. Para estudiar. Tal vez para un examen parcial. Para los finales. Entonces es importante que si estás en esta situación. Tomes en cuenta el horario que estás eligiendo. Y si vas a continuar con este trabajo. ¿Qué tanto tiempo te demanda? Esto porque si bien es cierto los primeros ciclos pueden ser un poco más sencillos que los demás. Por el tema de que no son en su mayoría cursos de carrera. Sino cursos de estudios generales. Vas a llevar cosas básicas. Pero igual necesitas salir con un buen promedio. Para que puedas pasar sin ningún problema a los siguientes ciclos. Y sobre todo con aquellos que son de prerequisito. Tienes que ver bien en qué momento vas a hacer tu tarea. Como la mayoría de tareas de trabajo son en equipos. Tienes que tener disponibilidad cuando tus compañeros también tienen disponibilidad. Llegar a un acuerdo en qué momento van a hacer los trabajos. Número uno. Intentar que todos tengan el mismo tiempo para que ninguno trabaje más que otro. Porque el punto es que aprendan. Si una persona hace todo no van a aprender. Lo segundo. Que se organicen bien. Y si ven que están ajustados de tiempo. Intenten no procrastinar. Porque si se empiezan a poner en las redes sociales. A navegar en TikTok, en Instagram y pierden tiempo. Pues no van a poder culminar como quieren sus actividades. En el caso de que necesariamente no estés trabajando. Solamente estés estudiando. Va lo mismo. Intenta ser un poco más empático con aquellos compañeros que tal vez estén trabajando. Piensa en ellos también al momento de hacer los trabajos en grupo. Y siempre pide que todos aporten lo mismo. No intentes creer que como tú no estás trabajando. Tal vez tienes que hacer más que los demás. Porque es un tema de responsabilidad de cada uno. Si tal vez en el equipo, en el grupo quedaron de que así van a trabajar. Bueno, está bien. Otra cosa importante que también deben de tener en cuenta. Es aprovechar cada momento. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez vas a tener un control de lectura. O vas a tener alguna prueba sobre una lectura. Entonces puedes aprovechar el tiempo en el que estás en el transporte de camino a la universidad. O el tiempo que tienes a lo que llamamos hueco. Que es un tiempo entre un curso y otro. Una clase y otra. Para poder repasar eso. Tienes que aprovechar cada momento para que sea mejor tu desempeño dentro de la universidad. Otro consejo más allá de solamente ser eficaz con tu tiempo. Tiene que ver también con el voluntariado. Y tener experiencia para que próximamente puedas desempeñarte mejor en la carrera que has elegido. Muchas veces los voluntariados de las carreras, de las diferentes carreras que hay. Te ayudan mucho a obtener experiencia. Entonces si vas a tener la disponibilidad del tiempo para ser parte de estos voluntariados. Mi recomendación sería que vayas y que aproveches. Porque eso te va a ayudar mucho para más adelante. Al igual que en experiencias, por ejemplo, ayudando en el comedor. O si quieres ser delegado de base de algún curso. También te va a ayudar mucho con el tema de responsabilidad. Porque vas a tener que encargarte de diferentes tipos de roles y funciones. Que te van a ayudar más adelante, ¿no? De igual forma. En general, la experiencia universitaria es muy bonita. Como dije, conoces a muchas personas que de verdad te apoyan bastante. Y que también te pueden agradar porque comparten los mismos intereses que tú. Por otro lado, tienen que aprovechar mucho todos los beneficios que te da la universidad. Entre ellos, como dije, la biblioteca es muy importante para nosotros. Cuentan con una extensa bibliografía que para cada carrera es muy importante, ¿no? Me parece que también varias facultades tienen su propia biblioteca. Por no decir todas. Entonces también deberían de aprovechar. Porque ahí hay material especializado para tu carrera, ¿no? Aprovecha estos primeros ciclos. Para que puedas ensimismarte más de la carrera. Aprender más. Y ganar confianza para que cuando ya estés al final, en la recta final, retroceas, recuerdes y digas que sí aprovechaste el tiempo, ¿no? Que no lo perdiste y que fue valioso. La verdad que como algo propio, sobre todo para el tema de que cada facultad trabaja de maneras diferentes. Podría decir que para mí San Marcos cumplió con mis expectativas. Como toda universidad, hay cosas que se pueden mejorar y ustedes de seguro lo van a ver cuando ingresen. Pero en lo general era un sueño entrar y estar ahí dentro es, como dije, un sueño cumplido, ¿no? Hay muchas cosas que te sorprenden y que dices, qué bonito. Hay verbenas, hay fiestas. Hay actividades que realiza la rectora o cada facultad en sus aniversarios. Actividades de integración entre facultades. Entonces, si te pones a participar en estas cosas, también te llevas recuerdos muy bonitos de la universidad y de tus primeros años, ¿no? Dentro de ella. Entonces, es muy reconfortante ver todo eso desde ahora, que son los primeros años, para que más adelante tal vez puedan acompañar aquellos cachimbos que están ingresando en todas estas actividades también, ¿no? Ofrecerles esta calidad con la que nosotros también hemos ingresado. Hay algo muy importante que deben de tomar en cuenta sí o sí y es el tener padrinos, ¿no? En este caso son personas de bases mayores. Su principal función es ayudarte. Pero sobre todo lo que tienes que hacer es preguntarle sobre los profesores, ¿no? Como ellos ya son de bases mayores, ya tienen experiencia con ciertos profesores y sabe cómo trabaja cada profesor, ¿no? Por lo tanto, si es que hay profesores que son un poco más complejos que otros, ellos te pueden ayudar a sobrellevar esta situación sin que te enfermes. Sobre todo porque en la universidad los profesores te exigen más de lo que tú puedes pensar que te van a exigir. Entonces, el nivel de tareas, de trabajos, de lecturas puede ser muy alto, ¿no? Pero cada profesor trabaja de manera diferente. Tal vez a ti te gustan los profesores que son más de lecturas y a otra persona los profesores que son más de trabajos. Entonces, depende mucho de tus padrinos comunicarte cómo es que trabaja cada profesor y tú elegir cuál es el profesor que se acomoda mejor a tus intereses, ¿no? Y puedas llevar esta etapa sin ningún problema y ninguna complicación en tus notas. Bueno, mi momento más humilde en la universidad fue cuando estaba saliendo y al tomar el carro se me cayó el celular, ¿no? Yo pensé que me lo habían robado, pero en realidad el carro le había pasado encima a mi celular. Y la situación es de que ocurrieron bastantes cosas y finalmente el celular regresó a mí. Destrozado, pero regresó porque la persona que lo encontró me lo devolvió. Pero no se confíen, cuiden bastante sus cosas porque sé que varios traen laptop, tablets y demás cosas. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos con sus aparatos tecnológicos y que son caros, ¿no? Además de que cumplan por favor con la regla de base no come base para que ustedes no tengan su momento humilde como varios de mis compañeros. Yo estudié en San Marcos gracias a Iplutón. Así que si tú también quieres ser Cachimbo San Marcos, no dudes en matricularte en nuestros ciclos Verano y Repaso San Marcos. Si te matriculas ahora, estudias Diciembre gratis. Gracias por ver el video.